En esa población hay grupos de todas las edades, grupos que ya por su edad no pueden lamentablemente trabajar, pero sí deben tener acceso a otras facilidades, así como niños, niñas y adolescentes que deben tener acceso a educación inclusiva y con eso también estamos trabajando. ¿Cuáles son las discapacidades más comunes? Bueno, las discapacidades más comunes por supuesto tienen que ver con la física motora, las auditivas, las visuales y por supuesto la cognitiva. En términos de ya de edades esto puede variar, por ejemplo ya las personas mayores tienden a tener más discapacidad físico-motora. Gracias. 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 Gracias.